...que lleguen a Ixúcar y que tengan ganas de probar nuestra autonomía. Entonces, pues queremos agradecerles todo eso, todo el trabajo que se viene haciendo con el gobierno del Estado. Realmente esta es una tarea que requiere la suma de voluntades y lo estamos haciendo. Seguimos trabajando para seguir conviviendo y difundiendo nuestra cultura a lo largo y ancho del ejercicio. Muchísimas gracias a todos.